Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Ya no vuelvo contigo, que me estoy muriendo Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Y si lo dije alguna vez, pues se me requeriendo Escucha decir, ¿qué te hace pensar? Que yo me muero por volver, si yo soy el mar Y tu simple barco de papel, es al pie Aunque te ilustra que eras mal Crees que el mundo es tuyo y que yo vivo alquilado Me hice deudas por crearte, un cantillo Y tu siendo reina me tiraste, un mumpillo Tarde con mi, que en vez de amor traías un cuchillo Pero te lo juro, que te olvido, te olvido Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Ya no vuelvo contigo, que me estoy muriendo Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Y si lo dije alguna vez, pues se quiere Saludos para los cifrinos Se fomó el peluque, como suena y como dice, como suena, po No te preocupes, que aquí estoy yo So, huelen mi piqueque Quien vuelva contigo, que seamos a mi corazón No aguantaste la presión Te puse lento, vivo mejor Contigo ya no, no, no No, no, no No, no No, no No, no No aguantaste la presión Te puse lento, vivo mejor Contigo ya no, no, no No, no Oye, fuerte el aplauso para ustedes, familia Oye, qué bacano, qué bacano el ambiente se siente aquí Gracias Gracias